Buenas tardes familia de manos extendidas HN Ya terminamos el mesón, el mueble de cocina Porque de final fue un matrimonio anónimo, mire Le invitamos a que se suscriba al canal, mire Miren que lo hiciera pulidito y aquí está, mire pulidito, mire Pulidito, mire, miki, miki, mire Hasta brilla, mire Se lo jaltó el colorante, mire Miren que, pulada, mire Miren, ya está mire Ya está el todón Le estuvimos poniendo las cajas Solo compre 7 y eran, eran 10, ahora están 3 En otras vamos a venir a ponerlas, dejamos un poco salidito por el repello Saludes, ahí, saludes Saludes Este video es exclusivo de manos extendidas HN Saludes Saludes Saludes